Hola, es Pingüica, ella entiende el lenguaje de los animales y solo los inocentes pueden entendernos. Hola, pues yo soy Pingüica, soy una enana verde y pues Pingüica es una enana verde que nace de un huevo. Ese mismo día que nace llega a conocer a un juez y se hace amiga de sus aventuras y su acompañante, a Hugo, una rana. Esta niña quiere vencer al venado, el gobernante que es malo, un venado, y ella quiere hacer el bien en la comunidad, quiere hacer el bien a las personas. Pues es una niña que como es verde y es un hermanito, pues es discriminada, no es aceptada por los niños, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver usualmente a las personas. Pero que a pesar de esto, al final cumple sus sueños y logra ser una gran gobernante. Entonces eso no es una limitante para nadie, tu color, tu tamaño. Y creo que eso es una gran lección que deja Pingüica y que a mí me encanta. Creo que al inicio fue un poco alejando a nosotros, porque varios no tenían cierto conocimiento de la cultura maya o de que existía Uxmal. Entonces hicimos una investigación previa, visitamos muchísimos libros sobre imágenes de la cultura maya, nos acercamos un poco a lo que es el Popol Vuh. Fuimos al Museo de Antropología a checar esculturas, estatuas sobre animales, sobre las tradiciones, pinturas, y creo que eso nos fue enriqueciendo para implementarlo en esta obra, ya que hacemos varias posturas, varias posiciones que hacen referencia a varias pinturas que vimos en el museo. También antes de eso, compartimos muchos ejercicios de animalidad, que nos ayudó mucho a investigar y a explorar sobre estos animales que se encuentran en Yucatán principalmente. También creo que contar la historia desde este punto actual, creo que no es muy alejano de lo que vivimos actualmente. Por los problemas y por lo que se habla en la obra, sobre temas de discriminación, de aceptarte como eres, creo que eso es lo que más cercano está a nosotros y es por ahí donde pudimos conectar desde un inicio. Las máscaras que podemos ver aquí son una colaboración, es trabajo de un artista plástico llamado Benjamín Barrios. Él fue quien diseñó cada una de las máscaras basadas en los animales que tenemos en la obra. Aquí podemos observar el venado, el sopilote, que son distintos animales de la selva, el tigre, el cocodrilo, pero también tenemos de este lado el del juez, que no es precisamente un animal, es un ser extraño. Y también tenemos de este lado la tortuga y más pajaritos. Por otro lado, también colaboramos con Mauricio Pimentel en nuestro trabajo de la máscara para poder saber usarla. No es lo mismo estar en escenarios solo, sin un tocado, a tener un tercer ojo que tiene que mirar también a los demás. Entonces, este trabajo tanto de máscara y de uso de máscara es una colaboración artística muy grande y linda. Los esperamos este 13 de enero al 4 de febrero en el Teatro Sergio Magaña. No se pueden perder la maravillosa historia de Chiquita Pingüica. ¡Los esperamos! ¡Pingüe Pingüica! ¡Pingüe Pingüica! Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.